Quisiera yo poder decir, que he olvidado sin sentir, pero yo sé que no es verdad, y tengo que callar, que alguna vez deben sufrir, no pides que yo estuve así, que triste es la realidad, y tengo que callar, sería falso. Quisiera yo poder decir, que no te quises, que aún me queman tus besos en mi piel, y a cada paso, que por la vida doy, son recuerdos del ayer. Si alguien te quiere más que yo, tú saldrás de mi corazón, quizá no te pueda olvidar, pero tengo que callar. Sería falso decir, que no te quises, que aún me queman tus besos en mi piel, y a cada paso, que por la vida doy, son recuerdos del ayer. Si alguien te quiere más que yo, tú saldrás de mi corazón, quizá no te pueda olvidar, pero tengo que callar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!